¡Oh! ¡Qué raro! ¡No arranco! Sobre arena, tienes que arrancar despacio para que agarren los neumáticos, ¿vale? Vale. Tú trabajas con coches de carreras, ¿verdad? Sí, pero nunca fuera. Vale, vamos otra vez. ¡Avante! ¡Ya lo tienes! ¡Eso es! Lo siento. ¡Me he atascado! ¡Otra vez! ¡Avante! ¡Ah! ¡Culpa mía! ¡Avante! ¡Avante! La playa me ha tragado. A ver, Cruz... Coge una trazada por la arena dura. Necesitas tracción para no hacer un trompo. ¡Vamos allá! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Avante! 196 kilómetros por hora. 215 kilómetros. ¡Fuera alcance! ¡Fuera alcance! ¿Y ahora qué? No quería pisar un cangrejo. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¡Era muy mono! Muy bien. Es la última oportunidad antes de que se haga de noche. Bien. Vamos a empezar despacio para que agarren los neumáticos. Vale. Y traza una línea recta sobre la arena dura para no hacer un trompo. Ajá. Y todos los cangrejitos se han ido a dormir. Señor McQueen. Muy bien. Vamos allá. ¡Avante! 242 kilómetros por hora. 282 kilómetros por hora. 315 kilómetros por hora. ¡Toma ya! ¡Por fin lo has conseguido! ¡Enhorabuena! ¿Cómo lo he hecho? Un máximo de 320. ¿320? ¿Nada más? ¿Sigue siendo más lento que los demás? ¿420? ¿420?